Ayer soñé con México. Ahora sé que sí. Nacemos en la crisis. Pero ¿cuántas cosas no hemos vivido tan solo en los últimos 87 años? México es mucho más que folclor. Llevamos años dando pelea y hasta la fecha nada ha logrado tirarnos. México es esa lucha. Somos parte importante de un mundo siempre cambiado. Somos un país de contrastes. Somos ambiciosos, pero espirituales. Somos un país libre, pero paternalista. No olvidamos nuestros fracasos, pero jamás, jamás abandonamos la lucha. Somos el país del yo no fui. Pero también somos el país del sí se puede. La conformidad es un cáncer. Despierto y no estoy en paz. Despierto y sigo soñando con lo que podemos ser. Tú eres lo que quieres ser. O como dirían en los 60, seamos realistas. Pidamos lo imposible. ¡A haberloым. ¡Pidamos! ¡Aplausos! ¡Pidamos! ¡Aplausos! ¡Pidamos!